Todavía, Yaiti, qué bueno que me haces esa pregunta porque me da oportunidad para darte una información. ¿Qué tiene que ver con la infraestructura del sistema educativo? Veracruz tiene 23 mil escuelas, es el Estado de la República, como se les ha dicho varias veces, con mayor número de escuelas del país. Teníamos una infraestructura con bastantes necesidades, como lo dices, teníamos aulas temporales y todo. El gobernador, en un esfuerzo con el gobierno federal, y recibiendo el respaldo del Instituto Nacional de Espacios Educativos, logró obtener para este ejercicio y para el mejoramiento de la infraestructura educativa, una inversión del orden de los 1.500 millones de pesos, que ya está empezando a aplicarse haciendo los proyectos y los programas, que incluye, aparte de la mejora de la infraestructura de las escuelas, el equipamiento. Estas acciones en las escuelas no estaban siendo atendidas en las administraciones anteriores por falta de recursos, pero los voy a repetir, el gobernador obtuvo ya una inversión para el Estado, para el mejoramiento de la infraestructura educativa, del orden de los 1.500 millones. Ya están empezando a integrar. Les doy un dato. Por ejemplo, en el caso de la normal, la normal ya tiene destinada una inversión en dos etapas, del orden de los 15 millones, de los cuales se van a invertir en todo lo que se refiere a la infraestructura y el mejoramiento de las instalaciones de la normal. ¿A partir de cuándo? Así como ya estuvieron las gentes de espacios educativos la semana pasada con la directora, y va a ser todo lo que se refiere al edificio, al edificio A, que así lo conocemos, como el auditorio, y así mismo también lo que se refiere al equipamiento inmobiliario de lo que es la escuela anexa. ¿Cuándo se va a mejorar con esto? Bueno, estamos buscando mejorar la mayoría de las escuelas. Te digo, sin duda, las que tengamos ya los proyectos presentados, que estamos trabajando en ello, acabamos de arrancar el ciclo escolar, recordemos que tienen que participar los directores presentándonos las necesidades que ellos crean que su instalación requiere. Estamos trabajando ya con ellos.